¡Suscríbete al canal! Esta es... La Ciencia de los Protos Sabios Resilientes Altamente avanzados Los Protos ya viajaban por la galaxia Mientras que los humanos apenas estaban por entrar a la Edad Media Retrocedamos al año 500 antes de la Era Común Cuando los Protos descubrieron los cristales Kaidarin dejados por sus creadores Los Shelnaga Estos cristales no solo unificaron a las diversas tribus Protos Sino que les otorgaron diversas ventajas muy por encima de otras especies inteligentes Los Protos han dominado la transmisión de energía inalámbrica a través de estos cristales Los cuales se alimentan del exceso de energía ciónica de los Protos Y muy probablemente de campos electromagnéticos a través de la superconducción Una propiedad intrínseca de algunos materiales para eliminar la resistencia eléctrica Y así poder conducir la electricidad sin pérdida aparente Las propiedades conocidas de los cristales Kaidarin son desde la transferencia de energía e información Hasta la vinculación psíquica de los seres vivos y dispositivos electrónicos Se sabe que todos los constructos Kaidarin están vinculados inalámbricamente a lo que se conoce como la matriz ciónica Una superestructura capaz de comunicar energía y datos a cualquier dispositivo Kaidarin de la galaxia A través de un vínculo con los nexos Protos A la fecha de edición de este video Los científicos ya están trabajando en dispositivos capaces de vincular la mente con electrónicos Y en el futuro probablemente con otras mentes Además de la comunicación basada en el entrelazamiento cuántico con satélites Los cuales permitirían transmitir información casi instantáneamente Si fusionamos ambas tecnologías el resultado podría ser interesante Pero no hay nada seguro al respecto a la vinculación psíquica y electrónica a escala galáctica En sus cabras descansan contingentes de fanáticos Templarios que se sacrificaron con valor Y entraron en suspensión Para servir como ejército en esta nave El hipersueño o Stasis Es esencialmente la suspensión de actividad y reducción de entropía de una entidad Generalmente viva Tanto los Terran como los Protos han dominado el estado de hipersueño Pero usando diferentes técnicas Mientras que los Terran logran inducir el hipersueño a través de la creogenización Los Protos usan un método desconocido para el ser humano Lo más similar que tenemos en la actualidad es el estado de coma Es relativamente fácil inducir el coma en una entidad viva a través del uso de sustancias Pero estamos buscando también la reducción de entropía Lo cual podría resultar una tarea extremadamente difícil Y no solo eso También está el problema de las complicaciones médicas causadas por la suspensión de actividad Como lo es la hipotensión y la pérdida de respiración Los cuales tienen una solución directa Pero en el caso de la suspensión prolongada Requerirían constante cuidado hasta el tiempo de la animación Pero quien sabe Puede que sea otro de esos conceptos de la ciencia ficción Que pueda volverse una realidad en el futuro Una de las características particulares de los Protos Son los siempre presentes escudos de plasma o escudos de energía Dichos escudos son capaces de detener parcial o totalmente casi cualquier proyectil sólido o energético Lo cual consumiría su energía dependiendo del nivel del impacto Durante mucho tiempo se asumió que un escudo de energía sería algo completamente irreal Pero desde inicios del siglo Se ha perseguido esta clase de tecnología Aunque no necesariamente al mismo nivel de la tecnología Protos Michi Okaku propuso el concepto de un campo de fuerza compuesto por tres componentes El primero sería una ventana de plasma Capaz de bloquear tanto objetos sólidos como partículas y radiación El segundo sería un conjunto de rayos láser Configurados para vaporizar cualquier material que haya superado la primera capa El tercero sería una ligera capa de nanotubos de carbón Capaces de detener cualquier material restante Como ya se habrán dado cuenta, este concepto no es una recreación exacta Y solo serviría con vehículos y estructuras Pero se le acerca bastante al concepto del escudo Protos La antimateria es esencialmente materia con carga opuesta a la materia ordinaria Mientras que los Terran recientemente la han utilizado como arma y combustible para sus reactores Los Protos la utilizan como parte de su devastador arsenal de energía Creo que todos ya saben que la antimateria y la materia ordinaria se destruyen al momento de entrar en contacto Lo que me lleva a mi primera complicación con estas armas Puesto que dicho contacto entre sustancias de cargas opuestas Libera cantidades colosales de energía Muy difíciles de controlar Suponiendo de que colisionemos un kilogramo de antimateria con un kilogramo de materia ordinaria Se produciría una descarga de energía de más de 40 megatones de TNT Lo que la vuelve esencialmente un arma suicida Así que lo mejor es utilizar la antimateria como super explosivo Antes que como carga de proyectil o de energía La segunda complicación, al menos para los humanos Es el costo de la producción del gramo de antimateria El cual en la época en la que me encuentro llega a los 60 trillones de dólares Eso según lo que he podido averiguar Y ve tú a saber cuándo se reducirá su precio Por otro lado La antigravedad es una propiedad hipotética de la también hipotética masa negativa Un tipo de materia exótica mencionada en los videos anteriores Los Protos han avanzado tecnológicamente al punto de producir antigravedad Gracias a dispositivos de carácter desconocido para los humanos Ejemplos claros de dispositivos antigravitatorios son los propulsores de las lanzaderas y observadores Protos En la vida real Aquella persona que logre descubrir o inventar la antigravedad Será premiada con un millón de euros por la GUDE Scientific Foundation ¿Serás tú aquella persona que lo consiga? Bueno Este es el final de la segunda serie de ciencia y videojuegos en el canal Justo terminando el año Espero que les haya gustado y felices fiestas de fin de año Este ha sido Proxy y nos veremos Eventualmente ¡Gracias! 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 Gracias.